Sale temprano de nuevo a trabajar Sobre sus pasos camina una vez más Va tarareando aquello que una vez Supo ser viento en tardes de niñez Se pone el sol sobre el andamio aquel Baja la voz, levanta otra pared Nada se interpone en su camino hasta llegar A su destino Sus ojos cansados no se van a resignar A la pena Jornal en mano y gotas en la sien Vuelve sin canto a un cuarto de alquiler Sobre la cama tiende su soledad La radio enciende, se apaga su verdad Despertará, dispuesto a tararear un sueño fugaz Y vuelve a trabajar Nada se interpone en su camino hasta llegar A su destino Sus ojos cansados no se van a resignar A la pena Y otra vez Y otra vez Se impone el sol, dispuesto a tararear Baja la voz Baja la voz Baja la voz Y vuelve a trabajar Nada se interpone en su camino hasta llegar A su destino A su destino Sus ojos cansados no se van a resignar A la pena Nada se interpone en su camino hasta llegar A su destino Sus ojos cansados no se van a resignar A la pena Y otra vez A su destino A su destino A su destino A su destino Gracias.